Hoy todos nos manejamos por internet y tratamos de hacer todo lo que podamos por internet. ¿Va a haber alguna ley o algo en la cual toda la información sea pública y esté accesible en internet? ¿O sea que es una ley de transparencia completa? La hay. La hay en nuestra propuesta, la hemos hecho en la ciudad. La ciudad ponemos todo en internet. Todas las cosas que vos querés saber, que querés el gobierno, te metés en la web e informamos en qué gastamos la plata hasta el último peso. Porque creemos que es lo básico. ¡Gracias!